Vagabundo Vagabundo que no Dijo mi aunque quisiera aconsejarte no puedo Pues tu futuro es incierto No te puedo aconsejar en tu forma de actuar Dijo los altos vagabundo Vagabundo que no Que vagabundo que no, no, no Pase por mares tan profundos como los pase yo Como los pase yo Vagabundo que no No te dejes engañar Por las cosas de la vida Las ilusiones perdidas Siempre la vas a encontrar La vas a encontrar Dijo los altos vagabundo Vagabundo que no Que vagabundo que no Que no pase por mares tan profundos como los pase yo Como los pase yo Vagabundo que no Que no navegue por mares tan profundos que mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Pero que no se pierda no Que no se pierda no Amparale un camino bien bonito Que cuida de mis sacos, mi lagarón y andiscito Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no 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 Ay, 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 ay ¡Que no se pierdan! ¡Que no se pierdan! ¡Que no se pierdan!